La Policía Ambiental decomisó 11 aves que eran tenidas en cautiverio en zona rural del municipio de Sonzón. Los pájaros silvestres fueron dejados bajo la protección de cornaje. Las aves son conocidas como periquitos criollos, los cuales eran tenidos en condiciones precarias de cautiverio. En el sector Overea de Cirguarríba se hizo la incautación de 11 individuos de la fauna silvestre, denominados canarios silvestres. De diferentes familias o diferentes especies. Se le realizó la aplicación del código, el artículo 101 numeral 4, tener animales silvestres en condición o en cautiverio. Esa persona se le ha informado a la autoridad ambiental para que inicie su proceso sancionatorio. También en la vereda La Morelia la comunidad entregó un olinguito o un perro de monte que había sido momentos antes aporreado o lesionado por diferentes animales domésticos. También en el sector de la calzada, más exactamente en la planta de electricidad, también entregaron voluntariamente un gallinazo que se encontraba con una ala lesionada. Todos estos animalitos son dejados a disposición de la autoridad ambiental, que son los que tienen los profesionales encargados para la rehabilitación, resocialización y de nuevo llevarlos a su hábitat con los médicos veterinarios. Estos animalitos son dejados en el santuario, allí los revisan, allí los médicos veterinarios pues entran en una evaluación y ya los rehabilitan a su hábitat. Además, reitera la policía ambiental que las quemas están prohibidas, puesto que se pueden salir de control y afectar varios ecosistemas. También se realizó el día de ayer, en el sector de Aures, una aplicación al código artículo 102, numeral 1 y 2, por realizar quemas de cualquier clase sin tener permiso de la autoridad ambiental. En estos momentos de esta temporada seca, en esta temporada, en este fenómeno del niño, se le hace un llamado a la comunidad de evitar realizar cualquier tipo de quemas, por pequeñas que sean. Recordemos que estos ambientes calientes no son tan buenos para realizar este tipo de quemas de diferentes residuos sólidos. La Policía Nacional realiza diferentes campañas, dentro de ellos les vamos a dar unas recomendaciones para que evitemos incendios forestales. La primera, informar cualquier actividad criminal que realicen los infractores. Recordemos que aquí tenemos zonas de reservas o zonas protegidas, tenemos el páramo de Sonsón, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Entonces, por ello debemos de hacer un uso adecuado o un buen manejo de los residuos sólidos. Personas que intenten realizar cualquier quema e informar inmediatamente a las autoridades, organismos de socorro, Autoridad Ambiental Cornare y Policía Nacional. Enfatiza la Policía Ambiental que el cuidado y protección de la fauna, flora y recursos naturales del municipio no es exclusivamente responsabilidad de las autoridades. Los ciudadanos también tienen responsabilidad en la protección del medio ambiente.